Muy bien, volvimos de la pausa y hablando un poco de la crisis que está atravesando el país, lo comentábamos recién, cómo impacta la inflación, sobre todo en las empresas, en los insumos, en los costos. Para ello vamos a estar hablando en este momento con Atilio Lunardi, quien es presidente del CESIS y con quien teníamos pactada una entrevista para conocer un poco cuáles son las vicisitudes que el sector empresarial de Río Cuarto está viviendo en este momento. Recién hablábamos de la situación que está atravesando el campo con el ministro Buzo de cómo impacta la falta de gasoil y el faltante de neumáticos. La vez anterior también tuvimos una comunicación con el empresario Espinel, aquí nos hablaba del faltante de neumático y la situación de automotrices cordobesas que están en una parada técnica. Atilio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está impactando Atilio la inflación, el tema de los insumos, los costos, el faltante de material? Por ejemplo, hablábamos de gasoil, de neumáticos en las empresas de Río Cuarto. Bueno, realmente es una situación que, bueno, no tiene forma de poder programar prácticamente nada, ¿no? Porque por empezar con el faltante del combustible, esto hace que no tengas seguridad con lo que vayas a necesitar, si lo vas a poder recibir, si puedes transportarte, si puedes hacer cualquier cosa que tengas que hacer, estás dependiendo del gasoil, o sea, es complicado. Y respecto a los otros insumos, la parte de los importados, con esto de que se va a restringir más la posibilidad de importar productos, bueno, hay muchos que estamos con esta economía globalizada dependiendo prácticamente de casi todos los sectores, de alguna parte, que tenga una provisión que no es de acá del país, ¿no? ¿Eso está generando algún tipo de inconveniente, según su información aquí en las empresas de Río Cuarto y en su vinculación con el campo, digamos, porque estamos en plena cosecha? ¿Qué información nos puede dar Atilio? Este es un proceso que hace ya bastante que se viene dando, que lo hemos escuchado, por ejemplo, que los repuestos para poder reparar las maquinarias, tanto las agrícolas como camiones y demás, está muy difícil conseguirlos, ¿no? A lo mejor hay equipos que están meses parados hasta que se consiguen los equipos, los repuestos, me parece, para poder ponerlo en funcionamiento. Entonces, es como que tiene un panorama bastante difícil de resolverse a corto plazo, ¿no? Claro. Atilio, bueno, también quiero aprovechar este momento en el que está en comunicación con nosotros para felicitar los 100 años cumple el Centro Empresario, el CESIS. ¿Qué celebraciones están previendo? Bueno, la verdad que es un año especial. Hemos empezado ya desde el principio del año haciendo eventos relacionados al tema. Ahora, el día 19, el domingo, estaríamos cumpliéndose la fecha de los 100 años desde que se iniciaron las actividades del CESIS, digamos. En su momento era como centro comercial y después se incorporaron las otras actividades y en este momento es un centro empresario que reúne a la actividad de comercio, industria y servicio. Así que para esto vamos a hacer un acto el día 23, que es el jueves que viene. ¿A qué hora? A las 19 horas que comienza en el salón que hemos estado remodelando a este efecto. Ajá. Y bueno, ahí va a venir un acto protocolar en el cual estaría llegando, está invitado el gobernador, nos está confirmando si no viene él o el vicegobernador, después varios ministros, secretarios, en la parte de la municipalidad también va a venir el intendente con todos los secretarios y distintos sectores en los cuales estamos nosotros comunicados con la municipalidad y también las representaciones de las instituciones a nivel provincial y nacional a la cual estamos nosotros también participando, como lo que es FEDECON y LAWIC a nivel provincial y como CAME y la CAC a nivel nacional. Y por supuesto, distintas autoridades, instituciones a las cuales uno está siempre relacionado. Es decir que va a ser un día de un gran festejo, 100 años, son un montón, un centenario de muchas historias y bueno, a celebrarlo con todo, digamos, ¿no? Sí, así es. En esta instancia, como dijimos, va a ser un acto protocolar en la cual estimamos entre invitados y participantes tenemos cerca de 300 personas y después para otro estado, digamos, de festejo, para octubre vamos a hacer una cena, baile para la mayoría de todos socios directamente un festejo ya totalmente, digamos, sin formalidad. Perfecto. Muy bien, Atilio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Cien años del CESIS, celebración el jueves, pero se cumplen este domingo. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!